¿Qué es el Partido Socialista y la Izquierda Unida? Tanto el Partido Socialista como Izquierda Unida, la justificación para esas subidas es que el servicio no puede ser deficitario. Es una medida ultraliberal. Estamos hablando de lo que dicen los liberales desde el siglo XIX, cuando empezaron los suministros, decían, no, no, quien quiera agua que se la pague, quien quiera saneamiento que se lo pague. Nosotros tenemos como ciudadanos una política liberal, pero no hasta estos extremos. Quiero decir, que hay servicios como la educación, la sanidad, el agua, son servicios básicos que entendemos que no tiene que tener una rentabilidad económica, sí social. No veo para nada dónde está ese ánimo social que se pretendía con haber más tramos. Lo que hay realmente es una penalización para las familias con más miembros. No sabemos nada. Entendemos que algo tiene que haber. Pero no sabemos. O sea, que no le podemos decir. Pero lo estamos preguntando. Lo que sí que queremos, desde luego, es desatascar el proyecto del CAD. Ellos saben que tienen una patata caliente enorme, les quema. La modificación de los usos establecidos en el plan maestro del CAD para la adecuación del proyecto original es un proyecto viable para la ciudad que atienda a las necesidades actuales de los segovianos, dentro del nuevo modelo planteado. Dentro de esos modelos se habla de un gran equipamiento comercial o áreas de hospedaje y restauración. Música 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 ¡Gracias!